Hoy el título del webinar es Preposiciones y proposiciones para la alfabetización informacional en bibliotecas públicas. Y tenemos con nosotros a Felicidad Campal, que es una experta en este ámbito. Ella trabaja en la Biblioteca Pública del Estado de Salamanca y ha escrito mucho sobre este tema. Ha impartido también cursos de temas de formación de usuarios, de alfabetización informacional y de otros temas relacionados con la gestión de información. También ha sido durante muchos años profesora de la Universidad de Salamanca y desde el año 2007 coordina el grupo de trabajo de alfabetización informacional en el Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Nos va a hablar de qué es alfabetización informacional, qué es ALFIN, que es como se conoce este término, y también del papel que podemos tener las bibliotecas en todo este ámbito, si podemos hacer algo para aumentar las capacidades de los usuarios en la alfabetización informacional. Muchas gracias a todos los que están online y offline. No sé si les puedo tutear, no tengo el feedback. Si no os parece mal, os voy a tutear porque de esta manera rompo un poco la barrera. Ya tenemos bastante barrera virtual. Y bueno, algunos por los que estoy viendo, por los nombres y demás, os conozco de aquí, de allá, de este lado, del charco del otro. Y bueno, estoy encantada, la verdad, estoy encantada de compartir con nosotros este ratito que tenemos por delante para hablar, como ha dicho Paula. No sé si antes de empezar se me escucha bien, podemos hacer, si estáis a través del chat, si se me escucha mejor. Un momentito. ¿Sí? ¿Se escucha bien? De acuerdo. Bueno, voy a hacer, además, un esfuerzo de estarme quietecita mirando la pantalla, no muy lejos del altavoz, para que se oiga bien y no haya ningún problema de comunicación plana. Como decía Paula, cuando me pidieron el título de la, bueno, de la clase de hoy, voy a decidir titularlo preposiciones y proposiciones para la alfabetización informacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya ha dicho, si se ha preguntado en la presentación, si las bibliotecas públicas, ¿eh? Tenemos algo que decir en esto de la alfabetización. Obviamente, resumo con un sí rotundo. Ahora vamos a ver un poquito más cómo, cómo se puede hacer y, concretamente, algunos ejemplos y algunas buenas preguntas. Siguiendo con la primera parte del título, preposiciones y proposiciones, quiero decir que he utilizado las preposiciones gramaticales, las que nos lo vemos así, se divido a A, ante, bajo, K, B, con, contra, D, B, etc., desde que somos pequeñitos, ¿no? Para hablar de alfabetización informacional. He seguido, por tanto, el orden de las preposiciones. Eso quizá haga que las proposiciones queden un poco desordenadas. Bueno, repasando un poco el contenido general de la charla, creo que al final existen a muchas formas. De todas formas, como vamos a tener un turno de preguntas, si a alguien no le queda algo claro, pues lo podemos repasar. Y con este tema del identificarlo, que os voy a decirles, pues, quería deciros que a lo mejor hay algunos aspectos que voy a tratar en diferentes momentos de la charla, pero quiero que lo entendáis todo. Como un... A ver... Hola, Paula. ¿Qué tal? ¿Qué? Vamos a empezar por el principio, como decía en la presentación, hace tiempo cuando mandé un pequeño texto para explicar lo que he tenido en la charla de hoy. Vamos a empezar por la A. Vamos a empezar por el principio, por la definición de lo que es ALFI, alfabetización informacional. Entonces, como veis ahí, es una capacidad de comprender y un conjunto de habilidades que capacitan a los individuos para reconocer cuándo se necesita información, poseer la capacidad de localizar, evaluar y utilizar efectivamente la información requerida. Estáis hartos, estoy segura de que estáis hartos, de leer estas definiciones de lo que he dicho. Por eso yo tampoco me he centrado mucho en lo que es estrictamente la definición, fundamentalmente en cómo vamos a poder aplicar al fin de lo que he dicho. En cualquier caso, sí que es necesario recordar, la parte inferior de la diferencia, que el objetivo es que el usuario tenga unos conocimientos, unas destrezas, unas competencias, unas actitudes, unas habilidades, unas actitudes para que partiendo de una necesidad de información, y esto es un punto clave, esta es la fase cero de cualquier proceso de alfabetización, la necesidad de información y insistimos en esto. Esto genere un nuevo conocimiento, lo aplique. Cada uno sabrá para qué lo quiere aplicar. Para unas vacaciones, para comprar un coche, para comprar una casa... Estamos hablando, como diré más adelante, de usuarios de bibliotecas públicas. Por tanto, no estrictamente estudiantes. No ese público cautivo que tienen, que sí tienen, que ya hemos hablado muchas veces, que ya hemos hablado muchas veces, que ya hemos hablado mucho de este público cautivo, de bibliotecas escolares y las bibliotecas públicas. Por tanto, ¿qué es alfabetización? Es una competencia, en este caso, una competencia básica que tiene que ver con el manejo de la información. Es, por tanto, la suma, como se ha visto antes, de una habilidad, de una actitud, con P, y de una actitud. Un conocimiento y una habilidad, que es la capacidad, y de una actitud, la disposición, la disposición. En este caso, esperemos más adelante, que hablaré otra vez de disposición y de voluntad, tanto de los bibliotecarios, como, realmente, claro, hablando de los usuarios. Disposiciones, actitud, querer hacer algo. Según la OCDE, competencia, que es de lo que se trata, es la capacidad para responder exitosamente a una demanda compleja, o llevar a cabo una actividad o tarea, incluyendo actitudes, valores, conocimientos y destrezas que hacen posible la acción efectiva. No sé si sigo leyendo en el chat que se oye bajo, no sé, sigo a mí. Resumiendo la definición de algo, es saber, buscar, comprender, aplicar y distribuir esa información de forma ética y legal. Este es otro concepto muy, muy importante, de forma ética y legal. Entre otras cosas, porque parte de nuestras actividades de alfabetización informacional desde las bibliotecas públicas va a tener que ver con eso, con la forma ética y legal en la que se citan las fuentes, en la que el usuario tiene que decir de dónde ha sacado esa información y hacer una acción. Hay otros conceptos muy asociados o en otros, también se la puede definir de otra manera, que son literacy skills en el ámbito anglosajón, DHI, el ámbito sudamericano, sobre todo en el ámbito mexicano, desarrollo de habilidades e informacionales, competencia y fluidez informacional, cultura informacional, desempeño informacional, nuevo alfabetismo funcional, que va más allá del alfabetismo básico, el alfabetismo, la alfabetización, sí, tradicionalmente conocida como funcional, que era saber, leer y escribir. Ya no nos basta con eso, está clarísimo que no. Seguimos con las proposiciones a través de las proposiciones y nos vamos con la segunda, ante, ante la avalancha de información, lo que Alfonso Cornella denomina, y que también estamos muy habituados a oírlo últimamente, el concepto infoxicación. Es decir, la tal cantidad de información que se produce diariamente, información en su sentido más mediático, información en su sentido más profesional, que somos incapaces de asumir. si no fuera porque tenemos que desarrollar estas destrezas y estas habilidades. También, alfabetización informacional ante la falta de recursos. La alfabetización informacional ante la falta de recursos en las bibliotecas es en este momento, como pongo en la transparencia, una oportunidad, una oportunidad que tenemos las bibliotecas en general y las bibliotecas públicas en particular, para ofrecer recursos de valor añadido. Es una oportunidad para hacerlos esenciales e imprescindibles en este momento de crisis en la que todo cuesta. Desde las bibliotecas podemos organizar actividades de formación en el ámbito de la información, enseñar a nuestros usuarios a encontrar la información más adecuada a su necesidad, a manejar las fuentes, a manejar internet, a manejar la web 2.0 con el objetivo de convertirnos en un servicio esencial e imprescindible. Es decir, también un poco no solamente en el ámbito de ayudar a los usuarios, sino también en el ámbito de justificar nuestro trabajo en un momento de máxima crisis con adquisiciones nulas o muy poquitas y un poco canalizar nuestras fuerzas el potencial que tiene la biblioteca pública con actividades de formación. Es algo en lo que estoy pero que estoy plenamente conmigo. ¿Bajo qué? Bajo normas y modelos que vamos a ver en las conferencias siguientes, vamos a empezar con declaraciones. Os sonará a todos la declaración de Praga del año 2003 hacia una sociedad alfaotica de la información, la declaración de Alejandría posteriormente en el año 2005 titulada Faros de la sociedad de la información. La declaración de Toledo en el año 2006 fruto del primer encuentro de Alfin en España en el año 2006 en Chile se puede contar en el futuro y fruto de este primer encuentro en el año 2006 el resultado fue muy básico y muy fundamental para la declaración de la información en España que fue la creación del grupo de trabajo del Consejo de Cooperación que se llama Grupo de Trabajo de la información y como os ha dicho Paula el resultado de ese grupo de trabajo está recogido fundamentalmente en la plataforma que vamos a ver ahora que es AlfaRed ORG www.alfared.org es la plataforma para la alfabetización informacional sigo viendo por el chat que se pierde el sonido ¿me oís mal? bueno hay otras declaraciones la declaración de Lima sobre Alfin dentro de un taller que la UNESCO impartió sobre formador de formadores para la alfabetización informacional del cual también hubo una versión aquí en Granada otro aspecto muy importante muy importante es la proclama del presidente Barack Obama sobre alfabetización informacional en el año 2009 que declaró además el mes de octubre el pasado mes de octubre para la alfabetización esto es muy importante es muy importante el reconocimiento que a nivel de nuestros políticos y de nuestros mandatarios tienen y tiene que tener la alfabetización informática hay otra hay otra otra declaración importante que se produjo en el año 2010 en España en Murcia sobre la acción social y educativa de las bibliotecas públicas en tiempo de crisis ya tres años atrás era el principio de la crisis y ahora estamos en estos momentos en la crisis declaraciones que os recomiendo su lectura las declaraciones son declaraciones de principios que se hace una breve en lo que se ha dicho en el final que todas pivotan en la necesidad que tiene la sociedad en este momento de que abren y abremos quién el líder de estos procesos de enseñar a los usuarios a trabajar con el mejor por último una de las últimas declaraciones es la declaración de La Habana en el año 2012 en la que se proponen 15 declaraciones de alfabetización informacional por un trabajo colaborativo y de generación de redes para el crecimiento de la alfabetización informacional en el contexto de los países y de la América otro concepto importante de esta declaración es el concepto de la colaboración ya veremos insistiré también siguiendo con el tema de las preposiciones llegamos a cabe es una preposición como dice el general de la Real Academia prácticamente en desuso ¿por qué la he traído aquí? porque significa punto a cerca esta nube de tags también algo parecido que María Pinto diseñó en Alfa Media nos pone muy claramente cuáles son como ya dije en la segunda transparencia a los conceptos afines sobre los que se habla cuando se habla de algo alfabetización informacional está en el centro del concepto como un mapa conceptual y aparecen otros conceptos similares pero que están englobados dentro de este concepto inicial que es el de alfabetización por ejemplo alfabetización visual alfabetización textolingüística alfabetización en medios de comunicación alfabetización digital alfabetización multimedia alfabetización mediática e informacional según un último estudio que ha realizado la UNESCO y un material elaborado sobre todo para profesores y para la integración de la alfabetización mediática e informacional en el contexto educativo y otro concepto importante en el ámbito bibliotecario universitario español y iberoamericano es el CI2 competencias informacionales e informáticas entendemos se entiende que la alfabetización informacional está muy vinculada al manejo de la herramienta que nos permite acceder a la información es una herramienta digital es una herramienta informática por tanto no se pueden desventilar ni separar estos conceptos son dos caras de la misma ¿cuáles son los antecedentes o los procedentes de la alfabetización informacional? y en esto también quiero hacer especial hincapié tanto desde un punto de vista personal como desde un punto de vista profesional la formación de usuarios la alfabetización audiovisual fundamentalmente creo que un antecedente claro es la formación de usuarios no en vano como os ha explicado Paula durante más de 10 años y en la documentación de la Universidad de Salamanca una asignatura que se llamaba textualmente formación de usuarios y por qué tampoco quiero olvidarme de ello porque el contexto de la alfabetización informacional en las bibliotecas públicas nos hace obligatoriamente casi de una forma inescrutable a hablar o inevitable perdón a hablar de la formación de usuarios es decir de enseñar a los usuarios a manejar como veremos a continuación la biblioteca primero para llegar efectivamente a la alfabetización ¿quién tiene que ser el agente que distribuye todo esto? y lo vamos a ver también tiene que ser el entorno texto educativo pero también las bibliotecas públicas estamos llamadas a ello lo veremos a ver con pues vamos a ver hablaba antes de que personal y profesionalmente no quiero olvidarme del concepto de la formación de usuarios fijaos que importante es qué tan importante es los usuarios por tanto empezamos contando con los usuarios si son los destinatarios de nuestras acciones formativas algo tendrán que decir ya veremos cuando hablemos de la planificación de las de las formativas de alfabetización funcional este ellos son lo que primero tenemos que tener en cuenta ¿quiénes son los usuarios? ¿quién es nuestra audiencia? eso va a determinar clarísimamente las actividades los objetivos los contenidos y los resultados que tenemos por tanto es necesario absolutamente fundamental conocer quiénes son esos usuarios quiénes son los usuarios cuáles son sus necesidades informacionales cuáles son las necesidades que les llevan a acercarse a una biblioteca no y esto cómo se hace pues a través de estudios de su la pregunta es ¿estamos preparados para hacer estudios? o sea a lo mejor no o ni siquiera lo estamos preparados estamos preparados profesionalmente ni tampoco económicamente pero eso no es un gran problema porque hay otras instituciones instituciones del ámbito profesional instituciones del ámbito educativo instituciones del ámbito universitario que sí nos proporcionan muchos datos acerca de quiénes son nuestros posibles usuarios nuestros reales y quizá no tanto en cuántos sean sus necesidades informativas pero también tenemos formas de abrir en primer lugar debemos contar con los usuarios con los destinatarios de nuestras financieras ¿con qué más tenemos que contar? ¿con qué más podemos contar? con todo lo que tenemos que hacer creedme que es mucho muchísimo la biblioteca la propia biblioteca el entorno físico de la biblioteca para hablar para dedicarnos a la formación de usuarios las colecciones y aquí estaríamos hablando de otro concepto que es el de instrucción bibliográfica o educación la tecnología la tecnología toda la tecnología toda esa herramienta el hardware que nos permite acceder a la información y entonces estaríamos hablando de alfabetización digital para llegar a que todo esto la biblioteca las colecciones la tecnología no son sino contenedores contenedores que albergan información por tanto la información y entonces estaríamos llegando al alfabetización debemos de contar con práctica no lo olvidemos aprender haciendo aprender haciendo o os digo y os recordaré más adelante que nosotros formamos usuarios enseñamos a nuestros usuarios a nuestros destinatarios a manejar la información no formamos bibliotecarios tanto huyamos de las clases teóricas huyamos de todo lo que tiene que ver con una explicación muy amplia de determinados temas y tenemos que conseguir que nuestras clases sean lo más prácticas posible el usuario aprenda haciendo manchándose las manos por supuesto contamos con la web he hablado por un lado de tecnologías y por otro lado vamos a hablar ya de contenidos de la web contamos de la web 1.0 de esa web de esos contenidos educáticos de la web 2.0 ya estar donde están los usuarios para llegar a los 3.0 o x.0 también ya yo al principio debemos de contar con los usuarios entonces usuarios 1.0 los desvirtualizados ya el usuario desvirtualizado el usuario real el usuario presencial aquel al que vemos casi diariamente en la biblioteca el usuario 2.0 el usuario que está detrás de la pantalla y la suma de esos dos usuarios son el usuario 3.0 tenemos que tener actividades de formación para todos y otro concepto importante volviendo a hablar de los usuarios es que aparece un nuevo concepto producer o prosumidor de la información es decir ese usuario y por eso hay que formarles que ya no se limita a consumir la información que generan otros sino que además el mismo está generando información para generar información necesita saber dónde está la información más adecuada cómo encontrarla cómo manejarla cómo aplicarla y por tanto cómo generar conocimiento en ese sentido ese paso del usuario pasivo digamos al consumidor perdón al creador de la información necesita un proceso de formación necesita un proceso de alfabetización informacional contra ¿contra qué? pues contra la alfabetización informacional está contra la ausencia de vinculación de este concepto con la misión de la vida no puede ir por un lado los proyectos los planes los programas las actividades de alfabetización informacional sin que eso esté recogido en la misión es decir forma parte de la misión de todas las bibliotecas o debería formar parte de la misión de todas las bibliotecas que la alfabetización informacional estuviera dentro no es que si al fin va separado de la misión no vamos a tener unos buenos resultados tiene que estar tiene que estar incluida dentro de la misión y esto es muy importante he empezado hablando de las declaraciones de las declaraciones al fin bueno ¿qué son las misiones de las bibliotecas? las declaraciones de principios de por qué existimos de para qué existimos y en ese por qué y para qué existimos de alguna manera tiene que estar recogida la necesidad de alfabetizar a nuestros usuarios ojo cuando he hablado del concepto al fin quiero deciros que es un concepto un poco bibliotecario para todos los afines que hemos visto es poco práctico que a los usuarios que a los usuarios les hablemos de alfabetizar es muy poco práctico en el ámbito de una biblioteca pública y lo es muchísimo menos y mucho menos tolerable en el ámbito de una biblioteca escolar y lo es mucho menos en el ámbito de una biblioteca universitaria pero quizá a nuestros usuarios debemos hablarlos debemos hablarles de que vamos a enseñar a manejar la información que necesitas para te vamos a dar unas pistas para no perderte en el proceloso mar de las ondas de la información no lo sé entonces eso es importante ¿contra qué tenemos que luchar en el desarrollo de actividades alfim? contra la ausencia de planificación en ese sentido es importante importantísimo antes de hacer nada reflexionar y respondernos a la pregunta ¿por qué tiene que existir al fin en mi vida? ¿por qué tiene que existir al fin en la misión de la biblioteca? ¿sencillamente porque otros lo hacen? ¿porque ahora es algo que está de moda? ¿o porque realmente creemos que es una necesidad? y si realmente creemos que es una necesidad el servicio de formación la realización informacional me junto yo en esta actividad de reflexión estaría al mismo nivel que préstamo? desde mi punto de vista insisto personal y profesional la respuesta es sí al mismo nivel ¿y eso qué nos hace? eso nos hace replantearnos eso nos hace y nos exige una labor de planificación general de la biblioteca en la que podamos dar estos servicios prioritarios al mismo nivel siguiendo con la con lucha contra la falta de planificación debemos intentar tener unos objetivos que nos ponemos a la pregunta de ¿para qué? al fin ¿para qué? al fin para ayudar a nuestros usuarios veremos pero también como ya he visto hemos visto para justificar que esto es un servicio fundamental en el entorno de una biblioteca y que también estoy viendo en el chat que estáis haciendo alusiones al tema de los recursos que también eso puede ser una fuente de obtener algunos recursos dentro de los recursos ¿verdad? y en esta necesidad de planificación no podemos dejar de preguntarnos estaba dentro de la misión está recogida a través de unos objetivos y por tanto tenemos que tener unos resultados la planificación puede ser tan sencilla o tan complicada como nos lo planteemos pero podemos hacerla muy sencilla queremos tener alfabetización informacional queremos que nuestra biblioteca haya alfis porque lo consideramos básico y esencial porque nos hemos planteado una serie de objetivos objetivos por cierto visibles evaluables mensurables dando objetivos estratégicos perdón objetivos operativos ya que los objetivos estratégicos están recogidos dentro de la misión y esos objetivos no lo son tal si no llevan y no llevarían y no llevaran unos resultados asociados ¿verdad? ¿qué tenemos que hacer con la alfabetización informacional? planificarla desarrollarla y evaluarla ¿y contra qué? también la planificación como vemos ahí contra la ausencia de recursos claro estamos inversos en en la peor crisis del año esto ya no queda ahora y esa crisis aparte es una crisis de valores de ser una crisis del sistema de ser una crisis es una crisis económica y por tanto tiene su repercusión en nuestros presupuestos en nuestros recursos falta de recursos materiales y personales ese es el resultado falta de disposición del personal falta de motivación este es otro tema posición motivación recordar recordar lo que os he dicho al principio actitud no es tanto saber hacer una cosa como querer hacerla como estar dispuesto a hacerlo como que aún tengamos que estar oyendo preguntas del tipo de esto a mí me compete hacerlo tengo yo obligación de hacer actividades de formación a lo mejor sencillamente esa pregunta viene dada por un miedo por un miedo que esconde una falta de formación de preparación de este tipo de actividades que son gratuitas de acceso para todos y otras tantas y actividades de formación que las propias administraciones se han venido organizando durante mucho tiempo lucharía contra esa falta de preparación pero para llegar a esa falta de preparación seguramente haya que luchar contra esa mala disposición o esa falta de disposición que en ocasiones todavía tenemos contra la falta de preparación cursos de formación y quiero hacer especial hincapié en dos conceptos la autoformación el autodidactismo y las formaciones internas nosotros en en la biblioteca pública de Salamanca en la cual como trabajo cada equis tiempo no con una periodo marcada sino cada equis tiempo en las necesidades y en las novedades que vayan en su tiempo hacemos actividades de formación interna alguien que sepa mucho que sepa algo de un aspecto lo lo enseña a los demás este tipo de formaciones lo único que requiere es la persona que sabe el que escucha y la disposición por parte de la dirección de que eso sea así durante una hora a la semana durante una hora a primera hora de la mañana última de la tarde se compartan y se intercambian una serie de experiencias y de conocimientos afecta de un tema muy de forma que nadie no sepa algo de otras cosas si alguien en su centro de trabajo puede compartir con ellos es importante eso nos ayuda a luchar contra todas estas cosas que hemos hecho la ausencia de la misión de la misión contra la ausencia de planificación y contra la ausencia de la misión siguiendo con las preposiciones ya hemos llegado a la preposición de formación de usuarios instrucción bibliográfica alfabetización digital y alfabetización informática es decir empezamos en lo más básico que es la biblioteca pasamos damos un pasito más y llegamos a las colecciones damos un pasito más y llegamos a la alfabetización digital a la tecnoformación para llegar a qué como os he dicho antes estos no son sino excusas no son sino contenedores para llegar a la información a la alfabetización información desde la formación de usuarios a la alfabetización esta preferencia del D se va a ver completada en la que veremos más adelante que es hacia la pirámide informacional hasta la pirámide informacional lo veremos ahora os recordaré la vinculación que existe entre estas dos desde dónde desde dónde partimos os lo decía antes desde la necesidad y aquí en la necesidad podría haber hecho otras dos flechitas que salieran la necesidad que tienen las bibliotecas de hacer esto y la necesidad que tienen los usuarios los ciudadanos los destinatarios que tienen que sentir de información de la necesidad a la aplicación ¿de acuerdo? partimos de una necesidad repito fase cero fase cero partimos de una necesidad desde el espíritu crítico el espíritu crítico forma parte de la alfabetización de la evaluación de esa información va a depender de dónde partía yo de qué necesidad tenía y de a dónde quiero esto va a tener esto va a tener que ver con mi necesidad con lo que yo ya sé acerca de un tema con lo que quiero obtener acerca de eso que forma parte de lo que es el proceso de la información durante diles lo que vas a decir diles por qué deberían escuchar diles lo que quieres decir y diles lo que hay esto es muy importante ¿por qué destaco esto? esta es una de las funciones básicas del bibliotecario cómo formar en primer lugar despertar la atención el interés motivar al receptor de nuestras acciones formativas motivándonos motivar motivar explicándoles por qué deben escuchar por qué deben asistir a una clase por qué se deben de matricular en un curso en línea por qué deben escuchar a alguno de nosotros explicarles cómo manejar bien la información decir lo que quieres decir y decir lo que quieres decir es decir preparar a la gente exponer los contenidos y resumir se trata por tanto de un acto de reiteración de anclaje de contenido como estoy siguiendo las preposiciones para hablar de al fin aquí me sale durante pero antes de este durante hay un antes y un después antes es la preparación de las clases ninguno de nosotros es tan osado como para hablar delante de nadie sin haberlo preparado previamente y durante hemos visto y está el después el después que tiene que ver como hemos visto antes también con la evaluación de lo que se ha aprendido nosotros evaluaremos al usuario el usuario nos evaluará al hilo de esta diapositiva quiero recordar la vinculación que existe entre la planificación de la alfabetización informacional desde el punto de vista del contenido y desde el punto de vista de servicio desde el punto de vista del contenido tiene que ver con una planificación didáctica vamos a hablar de objetivos didácticos de contenidos de métodos de modelos desde el punto de vista didáctico y la planificación del servicio tiene que ver con una planificación del funcionamiento general de la alfabetización pero son son unas planificaciones parejas que tienen unas pasos muy similares preparar preparar los contenidos reflexionar sobre alfabetización en segundo lugar impartir los contenidos y en tercer lugar la evaluación tanto de lo que se ha aprendido como del proceso desde el punto del servicio el usuario está contento con lo que le hemos enseñado ese sería un buen planteamiento de evaluación pero además nosotros como bibliotecarios estamos contentos con el proceso que hemos llevado a cabo con el desarrollo de todas las actividades desde que la pensamos desde que la desarrollamos y en el momento que la evaluamos por lo tanto este durante tiene que ver con esa dualidad de la alfabetización informacional de Alkid desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista organizacional como servicio en el entorno seguimos en esta pregunta o está este contenido esta preposición es un importante en el sistema educativo básico obvio de las nueve competencias básicas que tienen que escribir nuestros alumnos en este momento la ley de educación en este momento cuatro tienen que ver con el manejo de la información con la escritura con la competencia con la comprensión de lo que se lee con la aplicación de esa información y ojo esto ya excede lo que es la lectura la literatura tiene que ver con que los alumnos entiendan lo que leen y recordar un triste dato el informe PISA no están a la cola de Europa en comprensión lectora en comprensión lectora es comprender un enunciado de un problema de matemáticas ¿de acuerdo? por tanto queda fuera de toda duda que esto forma del sistema educativo básico ¿qué pasaría si ellos realmente cumplieran con todas esas funciones? probablemente las secretas públicas las bibliotecas en general no tendrían que hacerlo dado que eso no es así en este momento pues el sistema educativo básico debe contar con el apoyo como vemos ahí de las bibliotecas escolares obvio si hablo del sistema educativo tengo que hablar de las bibliotecas escolar de las bibliotecas públicas de las bibliotecas universitarias de las bibliotecas especializadas de las bibliotecas nacionales y regionales cada una con su entorno y con su entorno volviendo a su entorno me parece otro concepto life long life learning el proceso de aprendizaje a lo largo de un sector estamos permanentemente aprendiendo ninguno de nosotros se está desenvolviendo en este momento en la vida ni en el ámbito profesional ni en el ámbito laboral con lo que aprendimos en la carrera eso ya no sirve estamos aprendiendo permanentemente y ese es el concepto el aprendizaje a lo largo y ancho de toda la vida entre vuelvo otra vez a la idea entre usuarios receptores destinatarios tenemos que contar con ellos no nos vale aquello de todo para el pueblo pero sin el pueblo no todo para los usuarios pero con los usuarios como ya he dejado claro en nuestra entre bibliotecarios por supuesto entre todos los componentes del sistema educativo entre todo el entramado social cultural y que está en el entorno el entorno el tiempo libre de la diversión como no os hablaba antes de la importancia que tenía que Barack Obama en el año 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 de declaración con nuestros políticos los políticos tienen que entender lo que significan los alfabetos y tienen que entender que las bibliotecas están trabajando mucho en ese sentido solo de esa manera podremos obtener su beneficio y sus recursos y también los medios de comunicación ¿para qué? para darle difusión y visibilidad y empezaría el bucle sería muy difícil llegar a los usuarios si no tenemos esa difusión y esa visión por tanto entre todos entre todos ya veremos repito el concepto de cooperación que va a volver a salir he hablado de él hace usuario bibliotecario sistema educativo entramado social entramado cultural entramado mediático digamos los políticos para buscar su apoyo y su reconocimiento hacia que podría ser un buen resultado hacia la autonomía de los usuarios es fundamental cualquier definición de los usuarios incluye el concepto de autonomía de usuarios de uso ético y legal de la información hacia la máxima optimización de los recursos de las bibliotecas estamos en un momento de marcha en la crisis como hemos dicho y estamos poniendo de manifiesto que en nuestros últimos meses estamos carentes de recursos bueno pero aún así seguimos teniendo muchos muchos que están infrautilizados como todos sabemos siendo real por tanto este servicio la infrautilización informacional nos va a permitir conocerlos mejor y usarlos y como dije antes al inicio de la presentación para ofrecer servicios de valor añadido que hagan de al fin de la infrautilización de la formación un servicio imprescindible en cualquier biblioteca no solo en las públicas y por supuesto en las universidades hasta os dije antes cuando hablábamos desde la formación de usuarios estas dos diapositivas que desde está aquí están muy bien desde la formación de usuarios y hablábamos en el contexto de la biblioteca hacia la instrucción bibliográfica o educación documental que Pérez Benito definía como educación documental estamos hablando de colecciones estamos hablando de fuentes de libros de revistas pasando por la alfabetización digital es decir todo lo que tiene que ver con el software todo lo que tiene que ver con esto que intermedia entre nosotros y la información para llegar directamente a la información es lo que se conoce es lo que se conoce como pirámide informacional que no se porque hemos dicho la palabra para volviendo y un poco pivotando sobre el mismo tema para solucionar los problemas de información luchando contra la intoxicación recordáis su punto de partida para tener más ciudadanos formados e informados para evitar la brecha digital que no es más que el resultado y la suma de otras brechas la informacional la social la brecha digital sigue existiendo amigos sigue existiendo la brecha digital es el resultado de otras brechas y creemos creo que en este momento se está agrandando a través de la brecha digital porque otra vez estamos teniendo problemas económicos para comprar ordenadores estamos teniendo problemas económicos para pagar conexiones a internet por tanto la biblioteca y como no para fomentar la inclusión y la participación en la sociedad tanto en la sociedad real como en la sociedad virtual 2.0 el concepto del que ya hemos hecho pro en favor de es necesario diseñar políticas y de ahí políticas pro al fin a favor de la archivización informacional a nivel general con apoyo institucional por tanto económico no es el mejor momento para hacerlo pero bueno se lleva pidiendo desde el 2006 y tampoco es que hayamos tenido resultados se van teniendo resultados pero poco a poco para desarrollar programas al fin y proyectos pero también es necesario como en algunos de los mensajes que estoy viendo en el chat que dentro que dentro de las redes de bibliotecas exista esta política a favor de la archivización y no solamente dentro de las propias políticas como veis estoy yendo siguiendo un concepto muy bibliotecario de lo más general sino que dentro de las bibliotecas existe la necesidad de que haya políticas a favor de la archivización esto desde mi punto de vista queda fuera de toda duda y desde el punto de vista de muchísimos profesionales queda fuera de toda duda que forma parte de lo que es el funcionamiento general de una biblioteca y una biblioteca la hacen los usuarios pero también la hacen los bibliotecarios también la hacen las fuentes por tanto bibliotecas y bibliotecarios como formadores bibliotecas y bibliotecarios como formadores quizá este sea un nuevo rol para el que tengamos que formarnos es obvio tenemos que formarnos como decía antes en aspectos pedagógicos en aspectos de planificación aspectos pedagógicos que además no solamente incluyen preparar unos contenidos sino saberlos decir en el sentido que decía Aristóteles de que la habilidad para comunicar una idea es tan importante como la idea misma todas esas capacidades que tenemos de saber comunicar saber preparar una clase saber evaluarla entonces bibliotecas y bibliotecarios como formadores y es necesario que dentro de cada biblioteca tanto la dirección los directores las directoras como los propios trabajadores asuman y vayamos asumiendo este rol como uno más dentro de los que venían teniendo asuntos quizá no sea el mejor momento ya digo por la falta de recursos y porque desde un punto de vista organizacional bueno con los cuales más horas de trabajo no es quizá nada de vacaciones no es el momento de debatir eso es el momento de seguir a favor de la alfabetización informal dice Fernando aquí en el chat aunque no quiero distraerme que incide la idea que yo he dicho formamos usuarios no bibliotecarios nosotros tenemos que hablar de forma clara a nuestros usuarios en su mismo nivel en su mismo idioma en el mismo en el mismo idioma para que podamos comunicarlo no formamos bibliotecarios yo no tengo necesidad de explicarle al usuario que es la clasificación decimal universal en su sentido más amplio tengo que decir que hay unos números que le van a servir para encontrar los libros en la biblioteca por ejemplo y así sucesivamente cosas muy 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 simples muy sencillas siguiendo en la línea de las diapositivas anteriores ¿por quién tiene que ser hecho esto? bueno por los profesores sí hemos dicho en la conferencia anterior en el ámbito educativo en el sistema educativo claro pero también por los bibliotecarios sobre todo porque hay muchos niños muchos adultos que no han pasado por ese proceso de formación del cual tenían o tienen que adquirir las competencias ahora para manejar esa información suponiendo que como veo en el chat eso se esté llevando a cabo con los informáticos puesto os recuerdo C y 2 competencias informacionales e informáticas por tanto con los informáticos en el ámbito universitario esto queda ya fuera de toda la vida con pedagogos por esas habilidades que tenemos que aprender a diseñar una clase a determinar los contenidos adecuados para cada tipo de usuarios a enseñar prácticas a comunicarnos con creativos con publicitarios con gente que se dedica al mundo de la difusión claro que sí si nuestros usuarios no saben lo que hacemos es muy difícil que vengan a si nuestros usuarios no saben que en la biblioteca les enseñamos a manejar la información no podemos contar con ellos por tanto tienen que saberlo con la inclusión con todo el sector social ya digo y pedir en la transparencia pero no me canso es absolutamente la colaboración la cooperación compartir ideas compartir experiencias trabajar de forma conjunta y crear de esa manera inteligencias múltiples según con qué podemos hacer todo esto lo decía al principio se hablaba de las declaraciones es el punto de partida pues según normas y según modelos ahí os he puesto una pequeña unas pequeñas píldoras de normas en el ámbito universitario y en el ámbito educativo más básico en el ámbito de la ESO por ejemplo hay muchas normas y muchos modelos cosa que no sucede en el ámbito bibliotecario de bibliotecas públicas ¿por qué? porque volviendo al tema de los usuarios nuestra variedad de usuarios es tan tremenda tan total que es muy difícil enseñar unas normas y unos modelos pero sí estas normas y estos modelos que tenéis aquí y que tenéis a adquisir en toda su mayoría en AlfaRed sí que podemos coger algunas en el ámbito de las bibliotecas públicas sobre todo para aplicarlas en el ámbito de las bibliotecas públicas en cuanto a los modelos por ejemplo el modelo de las seis grandes habilidades el modelo Gavilán que se utiliza en este momento actualmente en las redes bibliotecas públicas de Chile en los redes que trabajan mucho en el ámbito digital el modelo Big Blue el modelo Esconul pero sobre todo y fundamentalmente en los dos primeros que os tengo el modelo Gavilán que tiene las seis grandes habilidades insisto se está aplicando con muchísimo éxito en video redes lo vamos a ver sin qué al fin sin miedo a equivocarnos sin miedo a cometer errores insisto en la idea que he dicho antes sin formar bibliotecarios solo formamos usuarios y ya es bastante sin improvisar esto es nos obliga como he dicho antes y como repito a una planificación solo podremos improvisar cuando esté todo planificado solo podemos improvisar cuando esté todo planificado entonces repito tenemos que saber por qué hacemos algo qué queremos conseguir contar con unos recursos mínimos económicos de personal determinar los contenidos determinar los métodos y los modelos más adecuados y tú contar con los dedos so so pena de qué a qué nos arriesgamos si esto no es así a conseguir injustamente el efecto contrario orientar a los usuarios con determinada con demasiada información perdón o tareas si estamos haciendo un problema y también tiene un problema para nosotros como bibliotecarios nosotros nos planteamos unos objetivos grandes si no nos desgranamos esos objetivos estratégicos que forman parte de la misión de los grandes planes como los grandes en objetivos operativos en objetivos específicos en objetivos concretos que sean medibles mensurables que sean evaluables lo que estaremos consiguiendo será todo lo contrario plantearemos un objetivo muy grande que seremos capaces de conseguir y por tanto nos desanimará y en muchos casos no tenemos mucho apoyo ni siquiera tengamos mucha motivación nos planteamos unos objetivos muy grandes y habremos conseguido por tanto es muy importante tener la planificación de los objetivos 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 concretos de los objetivos ¿sobre qué? partimos de cero o como digo muchas veces decía Cristóbal pasada la rueda y la gente no vamos a inventar nada probablemente lo único que tengamos que hacer será saber qué es lo que hacen otros y adaptarlo a nuestro entorno a nuestros usuarios a nuestras potencialidades a nuestras capacidades a nuestros recursos es lo que tradicionalmente se conoce como benchmarking o lo que yo defino como envidia sana si otros lo hacen ¿por qué yo no puedo hacer? fijaos recordad esta frase que dicen los luciers no es más importante saber como tener el teléfono desechado y aquí esta transparencia bueno pues yo lo que he hecho ha sido seleccionar una serie de contenedores de buenas prácticas contenedores de información cosas que nos van a servir para no partir de cero en cada caso por ejemplo el grupo de alfabetización informacional en facebook hay dos uno para el ámbito más latinoamericano o iberoamericano y otro creado aquí por Julio Alonso y el cual se va a utilizar bien bibliorredes os lo he hecho antes las bibliotecas chilenas están llevando a cabo y ahí os pongo los enlaces para que podáis acceder a ello muchas actividades de capacitación de alfabetización digital de alfabetización informacional el plan ALBA muchos de vosotros ya lo conoceréis alfabetización de las bibliotecas andaluzas es una página muy interesante porque habla de la web de la web social del marketing una visión muy general muy holística de lo que se está haciendo en este momento en la biblioteca y lo más importante es que se han ido dando cursos a bibliotecarios y todos esos cursos todos esos cursos las prácticas que se dan en cada uno de esos cursos recogen están recogidos en las actividades de los alumnos entonces eso siempre son fuentes de ideas es verdad que esos cursos están como justicios pero sí que nos pueden dar otro de los directorios es el directorio de la UNESCO Linfolip Global en el que están recogidas buenas prácticas del ámbito latinoamericano del ámbito español del ámbito europeo del ámbito americano muy interesante la sección de Information Literacy de la IFLA que también recoge buenas prácticas muy buenas publicaciones y me ha dejado para el final el plato estrella digamos un poco del cual soy un poco madre ¿no? y el segundo grupo de trabajo de alta utilización informacional de la bibliotecaria que es como ya os he dicho la plataforma AlfaRed www.alfa.red.coeber hemos pretendido que esta plataforma recogiera de forma muy general muy general el alfabetismo que es lo que está sucediendo el alfabetismo informacional en todos los sectores en el sector educativo en el sector de las bibliotecas públicas en el sector de las bibliotecas universitarias en el sector de las bibliotecas nacionales y especializadas en el sector de las bibliotecas ahí destaco destaco de este momento que no se puede conalgar si os solicito a que aquellos que no lo conozcáis entréis en la plataforma una plataforma inicialmente recogida ya digo para el desarrollo de las bibliotecas nacionales en España me gustaría destacar tres aspectos importantes que son las buenas prácticas las buenas prácticas en el ámbito de las bibliotecas universitarias y en todo el resto en este momento hay recogidas como 18 o 20 buenas prácticas y os invito desde aquí a que todos aquellos que queráis compartir con nosotros buenas prácticas enviéis una solicitud está muy especificado en Alfa Red el correo electrónico para enviar una solicitud se os da una clave vosotros mismos introducid la buena práctica y después de una breve evaluación se cuelga la buena práctica para que esté a disposición del mundo parte de esas buenas prácticas están recogidas en un monográfico que salió publicado a principios de este año que se titula yo iba a ser en principio publicado en Educación Biblioteca pero como desapareció también para la revista que se titula 25 experiencias al fin y una canción esperanzada la canción esperanzada que no tome alte pueden faltar recursos pueden faltar de todo pero tenemos ganas de seguir trabajando en el ámbito de la nueva definición internacional y otro de los ámbitos que destacamos de forma muy importante en este momento en el que alfarred es el tutorial para la búsqueda de empleo fue el resultado del grupo de trabajo realizado por el grupo de trabajo alfarred y como experiencia alguna de las buenas prácticas de las que se ha hablado antes como la de Salamanca y la de Murcia y la de Toledo pivotan en torno a la aplicación de este tutorial consideramos que las bibliotecas públicas tienen una oportunidad y son una oportunidad para bueno pues de alguna manera contribuir al gran problema que está teniendo España en este momento con un metidumbre de paro llegaremos al 27 en el año 13 según dijo ayer la OCDE como podemos enseñar a la gente a redactar un currículum a pasar una entrevista de trabajo y sobre todo no hablamos como orientadores laborales que es una cosa muy importante hablamos como contenedores de recursos se ha elaborado también una guía bibliográfica y enseñamos a la gente a saber dónde está la información que necesitan para mejorar su currículum para superar una entrevista para hacer cursos en línea gratuitos y de cierta calidad insisto en lo de compartir las buenas prácticas también por el comentario que estoy leyendo en el chat insisto en lo de compartir las buenas prácticas si entráis en la red si entráis en buenas prácticas también el correo electrónico se os da una clave vosotros mismos la buena práctica inmediatamente está a disposición de todo necesitamos compartir necesitamos colaborar necesitamos compartir ideas buenas experiencias y esto es y ya para ir finalizando que no quiero excederme tampoco y a lo mejor ya me he pasado unos minutos tras este breve acercamiento a Alfin que podemos resumir con lo que yo he dado en llamar la ley y informar de lo que es Alfin ya digo a los usuarios a nuestros propios compañeros a los políticos a todo el mundo eso nos va a permitir implicarlos eso nos va a permitir integrarlos en el desarrollo pero además la I de integrar nos sirve para dar una formación integral de todo hablamos de formación de usuarios hablamos de formación en uso de la información hablamos de formación en nuevas tecnologías hablamos de formación en uso de los móviles hablamos de formación en uso de la web social hablamos de formación integral general luego en cada caso definiremos para qué estamos más preparados qué es lo que nos piden nuestros usuarios y priorizaremos esas actividades de formación en principio el abanico de posibilidades es la I de imitar el benchmarking lo que otros hacen yo lo puedo hacer adaptando adaptándonos a lo que tenemos siempre innovar hay que dejar lugar a la creatividad tenemos que inventar como digo ahí innovar inventar lo que otros hacen me vale pero también yo puedo aportar mi granito de arena y además compartirlo y claro invertir invertir en dinero en recursos que ahora no tenemos mucho pero también invertir en tiempo de nuestra dedicación laboral en prepararnos en autoformarnos como decía antes en intercambiar esas experiencias dentro de las propias bibliotecas dentro de las propias redes de bibliotecas a través de las buenas prácticas con todo esto me pregunto no tenéis ganas de empezar a trabajar ya si es que no lo venís haciendo si lo venís haciendo por favor compartidlo si no si no si no habéis empezado es el momento de dar el pistoletazo de salida y de preguntar si tenéis alguna duda o si queréis que lo damos no sé si Paula ha ido anotando alguna pregunta y demás y bueno aquí tenéis la bibliografía que he utilizado para preparar esto y solamente me queda daros las gracias disculpadme si me he pasado unos minutos de la hora inicial aquí tenéis todos mis contactos en Facebook en Twitter que lo manejo menos pero bueno estoy más exponiéndome aquí y también el de la biblioteca el Facebook de la biblioteca que os invito a que no os llegáis también el de la web el Twitter de la biblioteca con el bravo yo he venido aquí a hablar muchísimas gracias no sé si hay alguna duda ahora algún debate queréis intercambiar alguna opinión muchísimas gracias Felina muchas gracias la verdad que bueno ahora creo que están haciendo alguna pregunta porque durante la clase han estado los alumnos debatiendo mucho y bueno ya lo leerás luego el chat pero más o menos han ido contestando entre ellas las preguntas ahora nos estaba preguntando Ima si creéis que el papel de los centros de recursos de aprendizaje juegan un papel fundamental en la implantación del alfil en bibliotecas universitarias y que se están orientando de la manera adecuada a ver yo yo trabajo en el ámbito de una biblioteca pública no quiero meterme en un ámbito que está un poco más ajeno pero me consta que sí hombre hay de todo hay diferentes no quiero destacar ahora ninguna y dejar otras en camino pero creo que sí los creéis se concibieron no solamente como un espacio de intercambio como un espacio para poder debatir como un espacio para los seminarios sino fundamentalmente con la intención de enseñar a la gente a manejar la información de otra manera creo que sí que se está trabajando mucho en ello la línea me parece que es la línea 1 en la línea estratégica del plan nuevo de Redium así lo atestigua en el grupo de trabajo hay gente de Redium y me consta que están trabajando muchísimo en ello aparte ahora mismo os he hablado del CI2 pero es que está recogido todo lo que tiene que ver con Alfa Red también pero se acaba de crear un portal que es CI2 en este momento la verdad es que no no me sé la dirección de la página que acaban de crear del portal en el que intercambian experiencias y sí se está trabajando mucho y creo que muy bien para Carlos III no quiero dejarme ninguna la comprucense pero hoy estuve en cuenta pude conocer también lo que está haciendo la mancha no quiero dejarme ninguna ya digo pero sí se está trabajando y creo que se está haciendo pero como todo requiere tiempo no olvidéis lo que os he dicho estamos trabajando con los profesores estamos trabajando con los informáticos y eso requiere otra forma de trabajar y de planificar las acciones en el caso de las bibliotecas públicas estamos todavía un pañal pero no solamente en el ámbito hispano en el ámbito internacional si vosotros no tenéis bibliografía como os he dicho antes con las formas y los modelos hay muy poca bibliografía de forma específica que se dedique a hacer un problema que es la variedad de usuarios y que a lo mejor no tenemos interesada todavía esto he hablado mucho en labor de construcción de motivación de contestarnos y reflexionemos es el momento de empezar estamos preparados por aquí pregunta Fernando que bueno no sé si tiene directamente que ver con este tema pero ¿para cuándo una buena campaña de marketing para cambiar la imagen de la profesión? a ver hay ahora un grupo de trabajo nuevo que está hablando de los perfiles profesionales bueno yo creo que el marketing lo tenemos que hacer cada día Fernando el marketing lo tenemos que hacer cada día cada día tenemos que demostrarle a nuestros usuarios a nuestra comunidad a nuestros responsables políticos y te lo digo en un momento en el que ahora mismo por ejemplo aquí en Castilla y León pues nuestro director general está muy pendiente de las bibliotecas como no podía ser de otra manera está revisando mucho nuestro trabajo y sí que creo que puedo decir que el trabajo que se hace en determinadas bibliotecas pues les avala es el mejor marketing que mejor marketing que su trabajo diario que estar en contacto con la comunidad que salir fuera de nuestras fronteras que compartir lo que estamos haciendo que mostrar otra imagen de bibliotecario mucho más atrevido seguramente mucho menos distante también antes no podía mirar mucho el chat porque si no es verdad Paula tiene razón que te distraes en el discurso pero hablaban de bibliotecario cercano bibliotecarios cercanos a la comunidad bibliotecarios cercanos al usuario que la comunidad sea consciente de que ya no somos esos bibliotecarios de antes sino que sin que esos fueran malos sino que ahora el bibliotecario es otra cosa estamos mucho más cerca de la comunidad ya no solamente nos limitamos a prestar libros ya no solamente nos limitamos al comienzo de la lectura sino que esta es otra vía que también estamos haciendo cuando hablar de todas las actividades culturales si se pueden y se deben hacer una biblioteca si queréis entrar a la página web de las bibliotecas de Castilla y León concretamente de las coches veréis cantidad de cosas que se pueden hacer por hablar un poco de lo que más conozco afuera muy buenas bibliotecas Carragona Cuenca Guadalajara no sé muchas muchísimas también bueno al principio han hecho una pregunta pero creo que la has respondido sobre la marcha porque sí que ha sido intentando seguir el chat que cómo se podía convencer al director de una biblioteca para hacer Alfin a ver aquí hay una labor de convencimiento os he dicho veis que técnicamente he hablado muy poco de lo que es Alfin precisamente quería destacar este tema quería destacar el tema de los directores también de los bibliotecarios mirad hay una cosa muy clara si el director no está convencido de esto no se puede hacer nada probablemente no te deje hacer nada o te diga haz lo que quieras que no se creó hay otro problema hay otra realidad que el director esté muy convencido que no tenga quien le secunde esa opción que no tenga gente que esté dispuesto a hacer esto hay que encontrar el término medio sin duda si el director no está convencido es muy complicado o ya te digo te puede dejar solo también es muy complicado para el director que esté solo el convencido tiene que haber un convencimiento general por eso yo hablaba de la disposición de la preparación de los bibliotecarios bibliotecarios somos todos los que trabajamos en una biblioteca ya sabemos las pirámides digamos y las jerarquías en las que nos ofrecemos los seminarios los grupos A's los grupos B's al cual tengo el honor de pertenecer nosotros aquí en Salamanca con las sociedades de biblioteca que son un grupo B en la biblioteca laboral son tan imprescindibles que sin ellos no podríamos hacer nada es una labor en equipo trabajo en equipo la dirección está convencida de esto nos deja trabajar no solamente nos deja sino que nos lo pide y ante esas peticiones la gente rea responde responde bien y resiste en el trabajo en equipo por ejemplo para una simple visita guiada para un trabajo de manejo del OPAD para los cursos que dan de Twitter de Facebook que damos de inscribirse en la página de la Junta de Castilla y León no sería nada preparamos los contenidos ellos los imparten preparamos los contenidos a medias es muy importante la labor de trabajo el director tiene que estar convencido cómo se convence a los irreducibles llevo ya 2011 casi 5 años trabajando en un grupo de trabajo y a veces nos encontramos con los mismos a veces es complicado la mente cansa es como es muy cercana a mí en el ámbito profesional se lleva las manos a la cabeza y por ahí está Begoña que ya estaba hablando con ella y me dice pero bueno pero bueno tú estás loca pero ahora nos metes en este lío del empleo y ahora quieres que tenemos que seguir avanzando porque si no nos caemos y ojo otra cosa muy importante y esto es algo que he dicho siempre si no colaboramos la institución pública está muerta si no colaboramos pero si seguimos manteniendo con la idea falsa idea y equivocada idea de nosotros estamos aquí de momento abrimos muchas horas de momento sabemos todo lo que está pasando el usuario que quiera venir es que venga no 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 tienes que salir fuera buscar a nuestros usuarios por tanto una labor de dentro afuera otro día ni a mí se contara en su blog me parece que estaba así bibliotecarios bibliotecarios de dentro afuera de dentro de todos los bibliotecarios de los bibliotecarios para los conocimientos y llevo muchos años dando cursos dando charlas intentando convencer a los irreducibles como yo creo que a fuerza de decir de decir el marketing como explicaba antes de los resultados yo tengo energía para hacer otra preguntita que había por aquí Feli era ¿por qué los bibliotecarios universitarios se han unido a una alfin cooperativa y no lo estamos haciendo entre los bibliotecarios de públicas? bueno a ver todo el mundo sabe que existe Redium varias la red de bibliotecas públicas está un poco más parcializada y se ha centrado mucho en mi quizá quizá sea un poco más en lo que tenemos que incluir en el grupo de trabajo en el grupo de trabajo están representados biblioteca nacional bibliotecas escolares educación públicas a través de las comunidades que están en la ciudad bibliotecas universitarias quizá sea el momento de un grupo de trabajo tratemos de hacer algo como lo que está haciendo Redium un poco para diseñar los planes estratégicos y marcar líneas inmordiales como es el alfabeto de la ciudad nosotros el grupo de trabajo tratamos primero de dar unas pautas hemos hecho el tutorial para el empleo nos gustaría tener más tutoriales para que todo el mundo los pudiera utilizar nos resulta un poco difícil trabajar pero bueno aún así lo último de las buenas prácticas es dejar ahí un poco de semilla para que la gente pueda tomarlas cuando las necesita y sí sería interesante no sé lo que pasa que de una forma tan planificada dado que las bibliotecas son autónomas su gestión también la red de bibliotecas autónoma es autónoma bueno se ha tratado mucho de llegar a los escritores generales de las diarias de tu vida o de hacerles ver interesantes resultando más difícil por el tema de los usuarios por el tema de que tenemos que aprender a trabajar también y considerar una línea publicitaria como si antes lo que tenemos todavía es el camino que reconozco es el camino que tenemos por delante si contesta a la pregunta la institución que en este momento más a una todo tipo de biblioteca sin convertir las bibliotecas se ha hecho mucho se ha hecho bastante pero tenemos que seguir trabajando bueno Feli pues yo creo que en principio ya ya hemos acabado con las preguntas y además ya nos hemos pasado del tiempo así que no no ha estado genial pero pues lo vamos a dejar aquí tampoco yo creo que ha quedado todo escondido las cosas que ha ido planteando la gente y bueno darte las gracias por estar aquí en Socialbibio esta noche